con una inscripción de 30 mil pesos que incluye derecho a numeración hidratación rifas medalla carro escoba almuerzo y apoyo mecánico se corre este domingo 22 de septiembre la travesía denominada la sabana el punto de encuentro y partida será el parque principal del bello valle y luego de un recorrido de 40 kilómetros se llegará a la meta en la represa el oroque la premiación es la siguiente para la categoría élite con edad libre el primer puesto 150 mil pesos el segundo 100 y el tercero 50 mil la categoría máster a de 30 a 40 años la máster b de 40 años en adelante y las damas con edad libre recibirán al primer lugar 100 mil pesos 70 al segundo y 30 mil pesos la tercera posición la competencia está prevista para comenzar a las 7 de la mañana este domingo y